bienvenidos a la identidad de hoy en esta identidad vamos a ver lo que es la matriz doble nodo bien por esto vamos a ir creando acá un nuevo folder en este caso virtual le vamos a poner matriz doble nodo ya y aquí vamos a ir añadiendo una nueva unidad esta unidad va a recibir el nombre de le vamos a poner un nombre apropiado cual va a ser u matriz este ptr que es de puntero doble nodo doble ya ahora vamos a ver los atributos y todo y todo lo que tenga tenemos acá lo que es h y para esto para ganar un poquito más de tiempo y así no los distraigo vamos a tratar de ir haciendo seguida enseguida si hago uso de otro voy a tener que ver a brinca en los veo si esto más o menos bien acá y ahí estaría y si creo que hacemos referencia acá tenemos lo que sería un vamos a revisar tenemos lo que es un nodo columna y un nodo fila ya este de aquí es mi nodo columna y un nodo fila entonces este nodo columna lo voy a poner acá arriba columna columna ya estaría nodo columna nodo fila ya y aparte de eso este no nos podemos olvidar no nuestras nuestras librerías que siempre ocupamos yo sé que siempre me olvido ya no lo voy a agregar el using name no sé por qué siempre me olvido de ese de ahí así ya me acordé porque no me gusta programar acá namespace ya este de punto y coma ya estaría entonces hasta ahí ya lo que tenemos es más o menos lo que es todos los métodos que vamos a ir haciendo que vamos a tener vamos a tener un nodo que es un nodo columna que está compuesto de lo que sería columna dato ya se referencia al siguiente en este caso la columna lo mismo acá uno que va a lo que es fila eh anterior fila siguiente fila y en este caso a un puntero columna uy que locando esto es esto sí 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 se ve loco a ver vamos a seguir luego tenemos lo que es la matriz en este caso una una allá aquí empieza la clase tenemos lo que son los atributos de la clase un atributo que lo que va a hacer es el de las filas Luego de eso Tenemos tres cosas No se olviden que una matriz esparcida Siempre agarra valores distintos de cero Eso nos dice la definición Entonces el de los repetidos Dato fila Dato columna Y los números de términos que vamos a tener Tenemos lo que es El número de De columna En este caso está diciendo que le vamos a pasar Una fila y vamos a devorarle un nodo Lo mismo acá Vamos a pasarle una fila y vamos a devorarle Un nodo fila Y este otro que es lo que va a hacer Le vamos a pasar una posición Perdón Este que no va a hacer nos va a devorarle Un nodo Y le vamos a pasar una fila Y su nombre nos dice que se llama posición insertar No sé si sea Posición insertar pero ahí está ¿No? Luego que más dice insertar Suprimir 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 dos ¿Ya? Aquí tenemos uno Donde vamos a dimensionar Dimensionar la fila La columna Poner el valor Ah ya Este sigue Este es clave ¿Ya? Este de aquí Tienen que No sabérselo ¿No? Sino que entender cómo funciona ¿Por qué? Porque entra la fila La columna Y el valor Este sí sé que nos va No nos va Capaz no No tome un poquito A ver Vamos a ver Qué nos pide ¿Ya? Y luego eso nos pide ¿Qué más nos dice? Definir el valor repetido ¿Ya? Y un método imprimir Ese método imprimir Ojalá no sea un dolor de cabeza Pero bueno Eso ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Sí Sí tiene un buen reto Pero vamos a ver cómo funciona Hasta eso voy a darle guardar Vamos a crear un nuevo método Una nueva clase Perdón Una carpeta Vamos a llamarle matriz Matriz ¿Pro le voy a llamar? No, no Mejor le pongo un buen nombre Matriz Puntero Doble ¿Ya? Y Ya Maringa Que se Que todo se guarde ahí Ya Hasta eso Esto me lo voy a ir Llevando a este otro lado Algo ya De aquí igual Si es posible Vamos a ver Si no No Déjenme Revisar acá Igual Si hay algo Que se puede rescatar De aquí Igual Podemos ir viendo Ya Aquí ¿Qué más? Aquí está A ver ¿Qué hay acá? No Mejor no Lo voy a hacerlo Bien las cosas De aquí La vamos a guardar Y ya estaría Bueno Eso sería Entonces Ahora sí Vamos a ver Cómo va A extraer ficheros Ya Bien Entonces Ahora vamos acá Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien Vamos a Para empezar Vamos a ir creando Nuestro puntero A ver ¿Dónde está Para rayar? Vamos a poner Con un blanquito Y vamos A poner Con este color Y vamos a poner Aquí lo voy a dibujar Ya Dice que está mal Pero igual Otra vez me llaman Espera un ratito Están llamando Bien Entonces Eso es lo que Hasta el momento Vamos a hacer ¿Ya? A ver Si me da Un momento No sé Cómo lo plantea Acá Yo creo Que es el mismo ¿Ya? Solo quiero revisar Cómo lo plantea Espero que no Este lleno De errores Una de estas Cositas Hace referencia A otra clase Y a otra clase Y al final Todo termina En líos ¿Cómo? Fui timado No hay nada Ya Ni modo Escándalo Que vaya Forma Más De De Timar A alguien ¿Eh? No No hay nada En vano En vano Les iba a pasar Les pasa eso Y ya No No hay nada En vano Está A ver A ver Solo a ver No No hay nada Bien Entonces Ya sabemos Que no tenemos Que confiar En Muchivos que nos pasen Siempre revisen Eso de ahí No era Nada No fue nada Bonito Bueno Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener Un Vamos a instanciar ¿Ya? Para instanciar Simplemente No se olviden Vamos a decir El nombre de la clase En este caso La clase Se llama Matriz Pero Para acelerar Esto Las cosas Simplemente Vamos a agarrar Todo esto De acá Y vamos a hacer Un control C Hacemos un control V Un control V Y Hacemos Hacemos uso De lo que sería La clase En este caso Es esto de acá Control C Control V Dos puntos Dos puntos No se muy bien Alguien se lo sabe El comando Yo siempre hago Un control H Que lo que hace Es cambiarme Pero si alguien Lo hace de otra forma Me avisa Siempre suelo hacer Esto de acá Esto Esto de acá Y esto lo que hace Es directamente En todo Me lo Me lo cambia Pero no sé Por qué Aquí a veces Tengo ese error De que supuestamente No existe Y manualmente Seleccionalo Todos los procedimientos Y Trata de reemplazar Creo que así funciona Ah ya A ver Todo sirve Ya Seleccionalo Y luego recién hago Lo que estaba haciendo Sí Ahora sí Reemplazada Trata de reemplazar Ah ya ya A ver Voy a intentarlo Hacer Ya Selecciono todo Control H Ah verdad No Ya Aunque no tiene sentido No creo Ya le daré que sí No 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 tiene mucho sentido Voy a darle La última vez más Intento Y si da bien De todo eso Solo quiero El punto y coma Y le digo Reemplazar Y le digo reemplazar Ah verdad No Tiene mucha razón El compa Gracias Ahí está Después no estaba Bregando uno Uno por unito Ya Y Esto acá Ya sepan Otra Ya voy a estar Más hacha Dos puntos Dos puntos Ya Y eso Y lo mismo acá Aquí No sería ahí Sino simplemente Bueno Sí sería acá Dos puntos Dos puntos Estas alturas Ya Aquí igual Sería dos puntos Dos puntos Lo mismo acá Dos puntos Eh De Dos puntos Dos puntos Dos puntos Dos puntos Ahora vamos a empezar A teclear Lo más importante No se preocupe Ya Ya se viene Lo bueno Solo esto Aquí se tarda Un poco Nomás Y ya Ahora vamos a hacer Los métodos Que toque Falta aquí El Tu string Sí Aunque me parece Muy extraño Eso ya debería Haber estado Por allá Sí 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 Bien Una vez Que ya hice eso Abringa Vamos a empezar A dibujar Y vamos a ver Qué sale Ya Bien Entonces Empecemos Ya Ya Aquí en la primera Qué era lo que nos dice Según yo Lo que yo le entendí Es que ¿Dónde está la catableta? Voy a hacer bien las cosas Vamos a dibujar Con dibujo No vamos a poder guiar mejor Y así Nadie se va a perder Eso espero Ya Vamos a ver Bien Ya no van a escuchar mi teclado Pero igual sirve Ya Ahora sí Ahora sí Bien Entonces ¿Dónde voy a dibujar la matriz? No lo sé Abringa Veo ¿Dónde? Ya está Selecciono Por acá Sí aquí voy a seleccionar Ya Vamos a ver Entonces Eso es lo que tengo Ya Una matriz Y vamos a tener Un punterito Que se va a llamar Puntero fila Entonces Puntero Puntero fila Que dice que este puntero fila Va a empezar al inicio Y al inicio Apuntando a null Y además Vamos a tener Lo que sería La dimensión de la fila Ya Cero La dimensión de la columna Que va a empezar en cero Luego los números de términos Que va a empezar en cero Y los valores Y un contador O una variable Que va a ser Lo de los repetidos Que va a empezar en cero Esos son los atributos Que tiene Ya Entonces Eso es lo que yo necesito Primeramente hacer acá Ey Ya Entonces Eso es lo que vamos a hacer Digo P T R Fil ¿Saben qué? De acá voy a sacar todo Y así me evito El estar peleando Control C ¿Qué dirán no? Está flojo Abre en caña Esto de acá Siempre estoy acostumbrado A los control espacio Y que me ayudan Pero aquí Es un poco complicado Estar peleando Una y otra Entonces este de aquí Va a ser Null ¿Ya? Perdón Soy muy lento Con el otro teclado Entonces Simplemente eso ¿Ya? Aquí Vamos a decirle Null Null Luego de eso Vamos a decirle La dimensión De fila Y la dimensión De columna Por favor Ponelo en cero Ya está Cero Lo que es la dimensión De columnas También ponelo en cero Ya Cero Los números De términos También ponelo en cero Ya está Cero Esto no tiene que existir Si acaso Tipo de dato Y este rep Que me estoy olvidando Hago un control x Y lo voy a mandar Acá abajo Y ahí simplemente Voy a decir Igual a cero Ya estaría Está ahí No sé si acá hay Alt Shift F No No hay Normalmente eso Es para que te lo ordena El código Así que voy a tener Que hacerlo manualmente Ya Y eso Eso es en la parte De lo que es el constructor No es la gran cosa Sí Pero ayuda Ya Ahora vamos a hacer El siguiente método Que va a ser Dimensionar ¿Qué va a ser Dimensionar? Va a ser Un cierto número de filas Que nosotros le vamos a pasar Y un número de columnas Que nosotros le vamos a pasar Y simplemente Lo va a instanciar Esto es muy facilito La verdad Simplemente vamos a decir El número de fila Que sea igual a la fila Que me va a pasar el usuario Y la La dimensión de columnas Va a ser lo mismo Que la columna Que me va a pasar el usuario ¿Ya? En otras palabras Por aquí imaginemos Que va a entrar un 2 Por aquí va a entrar un 3 Y simplemente Aquí se va A agarrar el 2 Y aquí el 3 Y ya tuviéramos Una matriz De 2 por 3 Aunque Lo más lógico Es que estos valores Siempre sean iguales Normalmente Las matrices partidas Siempre son pares ¿Ya? Si vas a agarrar Una matriz De 5 por 5 Los dos tienen que ser 5 ¿Ya? Cuando ustedes estén Practicando Traten de manejar así Con valores Así como lo estoy haciendo 5 por 5 7 por 7 La mayoría Según A hartos algoritmos Que he visto En esparcidas Siempre son Este Cuadradas ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿No ves? Muy fácil Ahorita se viene lo bueno En el método De lo que es Insertar Bien Este que nos dice Dimensional Devolverme Por favor La fila Entonces simplemente Decimos un Retun Al fin Al fin Da el control espacio Pero cuando le conviene Dimensión Fila Punto y coma Ya está Lo mismo Este otro acá Es la La misma Cosa Retun Dimensión Columna Ya está Ahí Entonces una vez Que ya tengo eso Ahora se viene Lo bueno señores Un método Llamado Poner Aunque creo que Nos va a hacer Falta del método Este No sé Pero vamos a ver Que sucede ¿Quieren hacer Método Poner? Si No Yo creo que si ¿No? Este vamos a hacer ¿Ya? ¿Dónde estás? Bien Ya Vamos a hacer Más espacio Ahí Bien Empecemos Tenemos Lo que es Un cierto Número de fila Y un cierto Número de columna Imaginemos que tengo Acá 5 Y aquí tengo Otro valor Que es 5 Y aquí tengo 8 ¿Ya? Eso de ahí Entonces Para empezar Ya le dije Más o menos De cómo va a ir Haciéndolo Una matriz De 5 Por 5 Bien La primera condición O lo primero Que tenemos que validar Es que la fila Que me estén pasando Sea mayor Igual a 1 Y que O sea que esté Dentro de nuestro rango Así que Vamos a decir Lo siguiente Vamos a decir La fila Si Es mayor Control Z La fila La fila Que estás pasando Si ¿Será que es mayor Igual A 1? Si Y además ¿Será que esta fila También es menor Que la dimensión De la fila? Si Si cumple con esto Entonces También quiero preguntar algo Lo mismo Pero que se replique Con lo que sería Lo que es Las columnas ¿Ya? Entonces Pregunto acá La columna Es mayor Igual a 1 Sí Y la columna Es menor Que la dimensión De columna Si cumples con esto Entonces Recién Ingresa ¿Ya? Bien Ahora sí Vamos a hacer uso De nuestro Nodo Bueno Voy a crearme Una variable Que se va a llamar Dir Que va a ir a buscar Simplemente Lo que es Se podría decir Va a ir a buscarlo Ese valor Dentro de nuestro Dentro de nuestra matriz Si existe Bien Si no No ¿Ya? Entonces Este va a hacer uso De lo que se llama Un nodo Un nodo MC Que era de columna No me voy a olvidar De la estrellita Le digo Dir Y simplemente Le digo Buscar Este método Buscar Tiene lo que es Una fila Y una columna ¿Ya? No sé muy bien Cómo funciona Este método Buscar No lo vamos a implementar O si les gustaría O sea Si lo vamos a implementar Pero les gustaría Que vaya directo Al grano Y O quisieran Que lo implemente No sé si será largo A ver Déjenme buscarlo No No es ese Lo voy a hacer acá Directo Ya si ganamos Tiempo Ya Bien Ahora le hago Una pequeña simulación Para que vean Cómo está Trabajando Ese Ese De ahí ¿Ya? Bien Entonces Vamos Esto también Voy a borrarlo Ya sabemos Cómo está Más o menos Lo que ahora Me pregunto Es cómo estará Funcionando O cómo lo hará El Cosito ese Ya Yo les soy sincero Primera vez que he visto Esa implementación O sea Si la había visto Pero A ver el código Así a fondo No Pero Bueno Vamos a ver Qué sucede Aquí tenemos Lo que es El 5 Y un 5 Bueno Imaginemos que tenemos Una matriz 5 por 5 ¿Ya? Una matriz Es 5 por 5 Entonces Yo No voy a ingresar Por aquí 5, 5 Siempre se acostumbra A valores Como 2 y 2 Y aquí ingreso Un 8 ¿Ya? Entonces 2 y 2 Pregunto ¿Será que 2 es mayor Que 1? Sí ¿Y 2 es menor Que 5? Sí 2 es lo mismo Acá Entonces decimos Sí Entramos acá Preguntamos Buscar Entonces no se olviden Que es 2 y 2 Está ingresando 2 acá Y 2 acá Preguntan ¿No? Va a crear Un nodofila Y este nodofila Está haciendo uso De lo que sería Nuestro Cabezal Se podría decir Uy Esto sí Se ve cool Me emociona Cuando veo Estas cosas nuevas Ya Entonces Aus Está acá Y ptr Está acá ¿Ya? Más o menos Algo así Entonces Luego de eso Pregunta Aus Sí Aus ¿Es distinto De null? Sí ¿Verdad? Es distinto De null A ver Hasta el momento Veamos Aus En realidad Este Vale null No hay mucho Que hacer Entonces Simplemente Se va a salir Y va a devolver Eso ¿Ya? Porque no tenemos Ningún valor Cargado acá En nuestra En nuestro método Insertar No hemos insertado Nada todavía A nuestra Matriz Yo creo que En la siguiente vuelta Vamos a ver Cómo se hace Pero eso es lo que Está haciendo A ver Según Según Ya Vamos a seguir Porque Está bonito esto Luego de eso Vamos a seguir Continuamos Aquí Simplemente Esto Yo creo que Vamos a regresar Volveré por ti Después Vamos a ver Cómo lo hace Estamos acá Y entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Como está preguntando Simplemente Vamos a decir Lo siguiente Si Ese valor Que pillaste O sea Dir Es distinto Es distinto De null Si es distinto De null Entonces Recién Ingresa En este Caso No es distinto De null Entonces No va a ingresar Por acá Ya No va a ingresar Simplemente Va a venirse Por el otro Camino Else Ya por aquí Ingresaría Y No lo sospechaba Simplemente Va a preguntar Lo siguiente Va a preguntar ¿Será que Ese valor Ajá Es distinto De rep En este caso Rep Es igual a cero ¿Verdad? Está preguntando ¿Es distinto Del valor Que es rep Si es distinto Entonces recién Hace lo que es El insertar Uy Qué complicado Fila Coluna Y valor Recién Lo Inserta Acá Adentro Este método Seguramente Es un método Aparte Entonces Este es el método Que hace Todo el trabajo ¿Ya? Ni modo Así está Hecha La implementación Y no me queda Más Entonces Voy a copiarme Esto Control V Este método Si no estoy mal Si está acá Está acá Está aquí Insertar ¿Ya? Uy Les cuento que el método Insertar está largo Capaz nos quedemos ahí Toda la hora Pero es el que hace todo Solo espero que ese No les entre en su examen ¿Ya? Para ganar tiempo Simplemente vamos a Tratar Hacer el análisis Si les parece Ya sé más o menos Qué valores Van a entrar Para empezar Así que Eso A ver DMG Acomoarme Si está Al largote Sí Nos va a tomar Harto tiempo Pero vamos a ver Ya El análisis Aquí Vamos a poner Algo así Como esto Y ya Y ahora Hacemos una Prueba de escritorio Y vamos analizando Cómo está Trabajando Y si hay algo Que aumentar Pues Aumentamos Fallos Fallos Señores Ya veo Por qué Mis compas No metían No quería Meter con el docente Bien Entonces Aquí Vamos a agregar El valor de 2 Y 2 Creo que era 8 Entonces Venimos acá Creamos Lo que es Un nuevo Nodo Ya Una cajita Estamos creando Una cajita Aunque Ya Estamos creando Una cajita Esa cajita Se llama X Venimos acá Preguntamos ¿Esa X Es distinto De Null? Pues En este caso Estas cajitas Acá Si Aunque A ver Vamos a ver Según yo Debe ser Distinto De null Aquí dice A ver Vamos a revisar Antes No me acuerdo Con cuál fue Que lo inicié MC Aquí está MC MC Tiene lo que es Esto Y aparte Tiene lo que es El valor Y uno Siguiente Entonces ¿Cómo estuviese Compuesta esa cajita? Estuviese De compuesto De la siguiente forma Como tiene Tres espacios Hay que Hay que Respetar esos Tres espacios ¿Ya? Entonces Algo así Columna Aquí va a recibir Una columna En este caso Dos Luego de eso Dice que va a recibir El ocho Que sería su elemento Y Luego dice Siguiente ¿Ya? Un siguiente Que seguramente Este siguiente Vale igual a null Hasta el momento Ya Belleza Eso es lo que tenemos Entonces Eso vale X Que loco Ya Entonces Venimos acá Preguntamos ¿Es distinto De null? No Ya Siguiente Este X Punto Col Ah Ya Aquí Dice que Col Recibe Ah Ya El nombre Esta variable De acá Se carga Lo que sería Entonces El dos ¿Ya? Luego se va a cargar El valor Que sería Ocho ¿Ya? Y aquí Dice Que el Siguiente De X Debe ser Igual a null Y ahí Está ¿Verdad? Entonces Una vez Que hacemos Eso Vamos a Decir Lo siguiente Tengo O Puedes Buscar La fila Buscamos El elemento Si existe Nos va a devolver Un valor Que va a decir Que no existe Porque Ese valor No tenemos Técnicamente Tenemos una matriz Así vacía Sin ningún Elemento ¿Ya? Pero como Necesito ver Cómo funciona Este Buscar Que otro Método Más Ni modo Abringa Les busco Y lo ponemos Y simplemente Hacemos El análisis A ver Memoria 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 Nada Buscar 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 Aquí está Ah ya Este está Facilito Este método Buscar ¿Cómo no lo hice? Ya animó ¿Qué? 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 Control Z Control C Control V Ahí está Este método Buscar Lo único que hace Es recibir Una fila Y va Acá Recorriendo Y simplemente Pregunta Si la fila Es igual A este valor Cosa de que lo pille Entonces devolvemos Si no No lo pille Entonces va a seguir Recorriendo Recorre Recorre Y una vez Que lo pille Una vez que lo pille Va a devolver Pero mientras no lo pille Entonces Cosa de que cuando se acabara Va a devolver Null En otras palabras Ya tengo entendido Cómo está funcionando Su Clase El ingeniero Está así Como les explicaba Un nodito acá Otro nodito acá Y otro nodito acá Por eso se llama Fila ¿Ya? Así funciona Un nodito acá Fila Agarramos el valor Fila Agarramos el valor Y así Así va funcionando Así funciona Esto de acá Entonces Eso es lo que hace ¿Ya? Y A ver Antes necesitemos Ah ya Va a devolver null Cuando no pille nada Va a devolver null Entonces Simplemente Vamos a decir Ahí Aunque Esto debería estar Ahí Perfecto Ahí se ve bien Qué loco ¿Quieren que sigamos? O sugieren que Lo haga encima Y encima Vaya explicando Tal vez Los aburrí O no sé Pregunto para que Así tal vez No les haga perder Mucho tiempo ¿Qué dicen? Porque puedo adaptarme Tal vez alguien ya se aburrió Y Mucho código Y o quisieran que simplemente Encima del código Haga testeo Y así les vaya explicando Y así Ya Le entienden No sé Depende de ustedes En que eran 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 más Y ahora están pocos Supongo que debe ser por algo ¿Se ha asustado? O Ya está Hacha O no sé A ver Voy a leer El mensaje De chat Continúa Continúa Dice Bien Ya Entonces Vamos Ya Es que a veces Me hacen pensar Que tal vez Estoy explicando mal O no sé Ya Bien Abringa Abringa Le sigo Voy a tomar agüita Ya Ahora sí Entonces Ese valorcito No va a devolver null Ya Esto de acá Está bien Este comentario Pero No me dice exactamente O sea No nos dice Buscamos Si ya existe la fila Pero Está bien Solo que No debería decir eso Debería decir Devuelve La fila Y si no está Null Así Así no No me voy Hasta abajo Y miro Ya Entonces Ya sabemos Que esto Está devolviendo Null Simplemente Aquí Este valorcito Pregunta Y vale null Pregunta No acá Será que Tu variable Que es Este Que se llama Dir fila Es igual Es distinto De null Pues no No es distinto De null Entonces Va a venir Por acá Entonces Vamos a seguir Ya Venimos por acá Y que dice acá Dice Crea Un nodo Fila Ajá Se crea una cajita Entonces Voy a dibujar La cajita Dibuja la cajita A ver Deme un momento Esa caja No está tan Como la quisiera Ya Entonces Vamos a dejar La cajita Ahí está la cajita Ya Entonces ¿Qué nos dice? Antes Tenemos que ver Cómo está Qué atributo Tiene esa cajita Porque Si no Se nos va a ir A ver Nos dice Que esa cajita Tiene lo que es Una fila Un nodo anterior Una fila siguiente Y un Puntera Columna Ya Eso era lo que Les decía Miren Esto de acá Ya lo entendí Cómo funciona Esto era lo que Les decía No sé cómo Funcionará Pero ahora Que ya lo vi Ya entendí Tiene un nodo Anterior O sea Una flechita A este lado Ya Luego dice Que tiene Uno Pero que dice Que es al siguiente Entonces Otra flechita A este otro lado Y luego dice Uno Que es con Columna Ya sea Que sea Mover hacia abajo Lo más posible Ya Entonces Este de aquí Miren No sé si lo ven Anterior fila Es este de acá Anterior fila Luego dice Que tiene Un puntero Columna Este sería El puntero Columna ¿Qué más dice? Nos dice Que también tiene Un siguiente fila Entonces Esta flechita De acá Sería Este Puntero Perdón Siguiente Fila Qué cosa Más Más loca Y además Tiene Un cierto Número De fila Ahora lo voy a poner Con otro color Para que se vea Lila Aunque sea Con tal de que se vea Nada más Y luego dice Que aquí Está agarrando Un valor No nos olvidemos Que fila Vale dos ¿Verdad? Entonces Aquí simplemente Ponemos dos Ya Ya sí Está más o menos Trabajando Este nodito Muy locango Sí Tres cosas Ya Entonces Eso es lo que tiene ¿Ya? Y además Dice Acá Nodo fila Ya Va a crear Un Un nuevo nodo Ajá Que se va a llamar Pos Sisión En fila No sé muy bien Cómo estará eso Ahora bien vamos a ir a ver ¿Ya? Que también está aquí abajo Aquí abajo lo voy a poner Así Ya nadie se Confunde Ni nada ¿Ya? De seguida Lo acomodo Solamente sería Borrar esta parte ¿Ya? Venga vamos a revisar Qué hace Bien ¿Qué hace este de acá? No olvidemos que por el momento Vale dos de estos ¿No? Porque Aquí dice Fila dos Columna dos Ya Aquí simplemente Pregunta Eh Puntero fila Va recorriendo Eh ¿Qué más? No dice Este de acá Y A pesar de todo A ver ¿Qué está devoliendo? Ah está devolviendo un nodo Ya Pensé que estaba devolviendo un valor entero Y Simplemente Eh Ya Por el momento El puntero fila Este Vale Igual a Null ¿Ya? ¿Por qué vale igual a null? Porque Aquí está No hemos metido Ningún valor todavía A nuestra matriz Esparcida Tenemos una matriz Así Vacía Sin elementos Entonces Entonces Esto no debe devolver null ¿Ya? Y Simplemente Eso De ahí Déjenme acomodarlo ahora Esta cosita ahí Ya estaría Bien Ahora sí Entonces En este valorcito acá Aquí voy a poner Si quieren aquí mejor Así No lo confundo a nadie Este ¿Cómo se llama nuestra variable? Que es la que usamos Todo el tiempo Eh Ahora inga Lo voy a buscar Que es el principal Cabeza de todo Este de acá Ptr Fil Ese de ahí Tiene que valer Null ¿Ya? Aquí está P Tr Fil Está igual a null ¿Ya? No está No se ha cambiado hasta ahora Seguramente Después va a agarrar Más nodos O lo que sea ¿Ya? Eso Si Ustedes Quieren Mejor O no sé A ver Esto si quieren Podría copiarlo Con un control C Y esta cosa De acá No lo estamos ocupando Mucho la verdad Por el momento Y aquí arriba Lo voy a pegar Y lo voy a poner En texto Y lo voy a poner Con este color De lila Así Todos lo ven Control V Y así Cuando ya le carguemos valores Ahí Ya si me logran entender Y esto Más arribita Más abajo Ahí estaría Belleza Ahora sí Ahora vamos a ver Qué más sucede ¿Ya? Este es en realidad El que hace toda la magia Entonces Ya tenemos acá Preguntamos ¿No? ¿Será que la posición En este caso Dos Esto sin querer Ya devolvió null Null Está devolviendo Tenemos una variable Que Alguien creó Se llama Post Fil Que vale Igual a null Hasta el momento Entonces Preguntamos acá Post Fil Es igual a null Sí Ya Luego Qué más dice Preguntamos Otra vez PTR Fila Es igual a null Sí ¿Verdad? ¿Por qué digo que sí? Porque aquí está Marcadito Nunca Cargar Nunca hemos cargado valores Tenemos ahorita Una matriz así ¿Ya? Entonces ¿Qué decimos acá? Aquí es donde Miren Este es el famoso Insertar Esta línea Es la que hace La magia de todo ¿Qué dice? PTR Fil Igual a X Ah no Aquí dice XF Y ese XF Salió de acá Y Ese XF Es este de acá ¿Ya? Entonces Este XF Es el que hace de ahí Y ese XF Agarra Y dice Quiero Yo voy a valer Lo mismo que este de acá ¿Ya? Entonces Esto sí que está bien Lo gano Pero es verdad Vamos a hacerlo así Aquí sería decir XF Y aquí sería decir 2 Aquí sería decir Este Siguiente Anterior Y uno que va a trabajar con columnas Que técnicamente apunta hacia abajo Y este valor Este tiene su flechita Que técnicamente apunta ahí ¿Ya? Aquí este anterior Está apuntando a null Entonces apuntaría así Este también apuntaría a null Y este también apuntaría a null ¿Ya? Así es como estuviera ¿Qué cosa más rara? Ya Pero eso es lo que hace ¿Ya? Y así es como agarra un primer elemento Y eso es lo que hace Y lo que abriga me confunde No es que me confunde Sino que ¿Y dónde se ingresa la X? Eso me pregunto ¿Ya? Bueno ¿Hasta ahí tienen consultas? Se tarda un poco en esta cosa ¿Qué dicen? ¿Tienen consultas hasta el momento? Lo único que hemos hecho hasta el momento Esto ha sido simplemente En el puntero ¿Qué fila? Ya le hemos agregado Un puntero llamado XF Que tiene tres cosas Tres punteros Y nada más ¡Qué horror! Pero bueno Estamos en eso No estamos todavía Tratando de entenderle O no sé cómo está esta cosa No No sé No se asusten Así está A ver Vamos a ver Miren Aquí recién se carga la X ¿Dónde se carga la X? Ah Aquí abajo ¿Ya? Ahora vamos a ver Cómo lo Cómo lo trabaja ¿Ya? Solo denme un momento Vamos a revisar ¿Ya? A ver Ya esto no es necesario Ya no es necesario Simplemente es el de arriba Así es necesario Bueno Solo diremos No había cupado Pero así Esto de acá Y ya Y de que la tenemos que pasar La tenemos que pasar Sí o sí Bien Entonces Eso es lo que hace ¿Ya? Estamos acá No puedo saltar Al siguiente enlace Entonces salgo Salgo Y aquí Y aquí estuviese A ver Sí ¿No? Porque ese sería el flujo Ya ingresé Y aquí estuviera Sí Ahí sería Porque una vez que ya salí De todo De aquí Tocaría Y ese acá abajo Y ahí estuviéramos Parados Hacemos estas dos líneas Y al fin Y al fin vamos a tener Un valor ¿Ya? Por eso ya podemos Tener más espacio Sí Ya podemos tener Más espacio Esto también Si quieren Más allá Y ahí me da Más espacio Para poder dibujar ¿Ya? Entonces simplemente Voy a decir De nuevo acá PTR Fill Apunto acá Traigo la cajita Una cajita Ahí está Luego de eso Traigo Una cajita Que hice anterior Apunto ahí Cargo Lo que es El 2 Que sería Su número De columna Este otro Que apunta acá De aquí también Sale otro Que apunta acá Y aparece otra cosa Eso Ya Y eso es lo que hace ¿Ya? Lo voy a dibujar Lo voy a borrar Este dibujo acá Eso es lo que está haciendo ¿Ya? Bien Una vez que ya entendí Entonces Belleza Teníamos Una cajita Que Está allá Solo que no se ve bien Ahora voy a ver Voy a ver Cómo lo arreglo Simplemente A ver Déjenme Acordarme Esta cosa Allá Ahí está Ahí se ve mejor ¿Ya? Ahí se ve mucho mejor ¿Ya? Tenemos Este otro nodo Que está suelto Está así No sé si lo ven Tiene Dos Ocho Y un enlace Que apunta A null ¿Ya? Está ahí Suelto Y eso es lo que tengo Que insertar Entonces Bien ¿Qué dice acá? Dice X Su siguiente Columna ¿Sí? Quiero que sea igual A X Su siguiente En este caso Perdón Claro Quiero que De X No se olviden Que X F Es esto Y dice Siguiente Columna ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Y luego dice Que X Su columna Sea igual A esto Bien Cómo se Haría esto Dibujo Gráficamente Abringa lo voy a hacer ¿Ya? Dice X Su siguiente Columna Antes Déjenme revisar algo Para que no les explique mal X Siguiente Columna Aquí está Esta siguiente Columna ¿Ya? Ya Belleza Ahí está Entonces Dice Su siguiente Columna Quiero Que apunte Igual a X Su siguiente Columna Uy Qué loca Ya Siguiente Columna Entonces Sería Acá Voy a dibujarlo Aquí el cuadrito Ya Así sería Miren Un cuadrito Acá Como yo lo entiendo Abringa les explico Este Este valorcito Acá Aquí tengo un 8 No se olviden Aquí tengo un 2 Y este de aquí Es X Siguiente Columna Entonces ¿Qué me dice? Apunta A X Ya Pero dice Que apunte Que apunte A lo que vale X G Punto PTR Col Que técnicamente Dice Que eso Va a valer Igual a null Eso dice No le estoy mintiendo Entonces Dice Que apunte Donde está apuntando Y está apuntando Igual a null ¿Ya? Para que vean Que no se la estoy charlando Y luego ¿Qué más dice acá? En esta otra Dice X Punto Columna Ajá Igual a X Entonces Quiere decir Lo siguiente No sé muy bien Cómo esto lo haga Gráficamente Pero Habla de Columna Y la columna Supongo que va a ser Hacia abajo Entonces Ya Así Así va a ser Miren Miren Si alguien Me ve Que me estoy equivocando Me dice Ya Yo como lo veo Es así Si esto Le aplico el ingenio Me dicen Tal vez algo Me estoy equivocando Está diciendo Que esto Ese Puntero Que se llama Columna Apunta A X Eso le viene Que este es X F Entonces Apunta Y Y luego Dice De X Su siguiente Columna Apunta X Al siguiente Columna Entonces Este de acá Va a apuntar Acá Y eso sería Y así es como Recién obtiene Un valor Gráficamente Ustedes no lo van a ver Así Lo van a ver Así ¿No? Este 2 2 Aquí van a ver El 8 Y eso Si sé Que está feo Que igual No me gusta Pero bueno Así está funcionando Este algoritmo Hay otra cosa Más que hacer Si yo creo Ir Repasando Nos queda más Esto de aquí Para entenderle Una es dibujar Ir haciendo así Como les explico Otra es Hacerle testeo Como siempre les expliqué ¿No? Cout Ir poniendo Más o menos En las En las líneas Ir viendo Cómo Cómo está fluyendo Y Ya Luego de eso Dice Que va a ir Recorriendo ¿No? Número de términos No se olviden Que va aumentando Algo que me estoy Equivocando acá Y es la verdad Nadie me corrigió Es que Esta Dimensión de fila Ya vale 5 Esta dimensión De columna Vale 5 Porque yo le pasé Eso Y este Número de términos Vale 0 Pero ahora Va a cambiar A 1 ¿Por qué? Porque estoy Haciendo Esta línea Que dice Número de término Más Más Y entonces Por eso es que Tengo 1 Y luego Hago este Rep Que sigue Variando 0 ¿Ya? Y entonces Ustedes En la computadora Lo van a ver así Cantidad Igual a 1 Pero si Utilizamos Las variables Del ingeniero No es cantidad Es Número de términos ¿No? Y eso de ahí Bien ¿Tienen consultas? Esto lo voy a borrar ya No es necesario 2 Cambio otro color Voy a cambiar Otro color No se preocupen A ver ¿Qué tal lo ven? No sé Y ni siquiera hemos terminado Eso fue solamente El primer caso Porque no se olviden Que estos algoritmos Que son los insertares Siempre tienen 3 casos Uno es Si el valor Está repetido Ya Perdón Si el valor No está repetido El segundo caso Es si el valor Este Lo quiero cambiar Por 0 Y el otro Caso Es si el valor Ya está repetido Primero Si no está repetido Si está repetido Y si el ese valor Lo quiero cambiar Por 0 ¿Ya? Aunque ese No creo que pase Pero igual No está de más Por eso tiene 3 if No sé si lo ven Ah ya Pero aquí se miren Insertado por el medio Inserto por ¿Qué es esto? Inserto al inicio Ya Y este Inserto a lo último Y este fue el primero Cuando no haya datos Entonces tenemos 4 casos Cuando no haya datos Ya hicimos Luego va a venir Insertar ¿Qué sé yo? El final Va a venir El insertar En el Me En el primero O en algún nodo Que no sea el final Dicen Ya podría ser en el medio Penúltimo No sé Y este dice Que es en el medio Entonces Eso Seguimos Paramos ¿Qué dicen? Y no sé si esto va a correr todavía Porque a ver No Nos falta todavía 3 elementos Definir Y esto de acá Vamos a hacer eso ¿Qué dicen? ¿Se durmieron? Los leo por si acaso No sé La verdad Sería preguntarle A los A los De centro Interno Creo que no Es que Yo les soy bien sincero Así está La implementación Estará acá Por eso yo quería Usar ese plan B Que les mostré El plan B Era buscar Ese 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 archivito Que me descargue Supuestamente Esa plataforma Pero resulta Que no había nada ¿No? ¿Ya lo vieron? Fue full tumbe Si los tumbaba El anterior Auxiliar De la anterior Le decía Ahí está el proyecto Y había Una carpeta vacía Sí No sé No sé la verdad No sé Pero bueno Esto Así está implementado Y Y no sé A ver No nos falta mucho Más que Esto Esto que hicimos Hacemos Lo que es El método Elemento Hacemos lo que es El método Este Matriz Definir valor Repetido Y un ToString Tres elementos más Y acabamos Y eso Y eso que La llamada No la he visto Todavía Pero ya A ver Lo que vamos a hacer Vamos a seguir Obvio Tenemos que seguir Lo que me gustaría hacer Es un insertar más Es para ver Cómo Qué pasa Si yo inserto Otro valor O eso lo quieren hacer Ustedes Revisándolo Qué dicen Lo dejo ahí Quieren hacer un ejemplo Más de cómo insertar Tal vez así se entienda más No Sí Qué dicen Yo estoy dispuesto a hacer Un insertar O sea Una simulación más De insertar Si quieren Solo que se demora Su tiempito Pero al menos Se entiende Cómo está fluyendo El algoritmo Corta la brocha Ya Ni modo Entonces ¿Saben qué? Está 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 nomás Para memorizarlo Está nomás A lo loco Ya Vamos a continuar Con lo siguiente De seguro Ya Entonces Continuemos con lo siguiente ¿Ya? Se los dejo entonces A ustedes Para que Hagan la simulación Según Si comentaron Que sí Está Pero Bueno Al menos Sé que expliqué A ver Ya ¿Qué me dice Este acá? Me dice Elemento Va a ingresar Lo que es una fila Y una columna Bien Seguramente Esto lo que va a hacer Es Me va a buscar Una fila Y una columna ¿Ya? Ah Ahora todo Tiene sentido No 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 se puede ¿Ya? Bien Perdón Es que pillé algo Y ya Ya entendí Más cositas Entonces Lo que vamos a hacer Es simplemente Buscar Lo que es El elemento ¿Ya? Eso es lo que hace Devuelve El elemento Echa fila Sí Exacto Eso ¿Ya? Tampoco no nos vamos a complicar La vida Si quieren Hacemos una pequeña simulación Debe un momento Una pequeña simulación Ya así Nos vamos a dormir después ¿Ya? Bien Ahí está ¿Qué hace este método? Elemento Dice que nos va a doler un elemento ¿Ya? Yo le voy a pasar Una fila Y una columna En este caso Le va a pasar Dos Y dos ¿Ya? Para que lo busque ¿Ya? Entonces Venimos para acá Preguntamos Obvio que va a entrar Ya sabemos eso Y le decimos ¿No? Búscalo viejito Búscalo Le pasamos Dos y dos ¿Ya? Esto no nos va a devolver Un 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 Valor null Simplemente nos va a devolver Su valor Enseguida les explico Por qué Ahora vamos a hacer referencia Al método Buscar Ya así aprendemos Un poco más ¿Ya? Método Buscar Si no me equivoco Está más arriba Ustedes me van a avisar Si lo ven Antes que yo Ese es el método Poner Ahí está ¿Ya? Ahí está Entonces ¿Qué está ingresando? Está ingresando Un dos Y un dos Creamos Lo que es Un nodo Aus Field ¿Ya? Esos nombres Ya ¿Qué hace? Nace Lo que es Un nodo O un puntero Aus Field ¿Ya? Y dice que este valor Va a apuntar A donde está apuntando Este Fila Entonces acá Allá apunta Aus ¿Ya? Eso Luego ¿Qué más nos dice? Nos dice Entonces Agarra ahí Y pregunta ¿No? Aus ¿Es distinto de null? Pues sí Este instinto de null Ingresamos acá Preguntamos Aus Punto Field ¿Es igual a la fila? Ya Aquí es donde se pone Bueno Aus Ajá Hace la referencia Y busca Y busca lo que es la fila Sería dos ¿No? Y pregunta Este dos de acá Es igual A este dos Que están pasando En este caso Sí Ya Entonces agarra acá Y crea otro nodito más ¿Y qué dice? Va a agarrar Y simplemente va a agarrar acá Su fila Entonces Está creando Otro nodo más Aus Columna Y dice Que va a apuntar A donde está apuntando Este de acá Vaya forma De Ya no importa Ahí Entonces apunta ahí mismo Y va por esta línea Y accede a su columna Este Gitaría la columna Y pregunta ¿No? ¿Es igual a esta columna? Entonces Pregunta ¿Dos es igual a dos? Sí Entonces retorna Aus Punto C ¿Ya? Y eso es lo que hace De esta forma Va a retornar ¿Ya? En otras palabras Va así a devolver El nodo ¿Qué loco? Sí Qué loco Pero así funciona Entonces Sí Nos va a devolver Ese Lo que es El 8 ¿Ya? Bien Entonces Vamos allá Mira No ya Facilingo Miren Entonces Aquí Creamos Un nodo Que se llamaba Dir Dir Con el valor De todo este nodo Que es la X ¿Ya? Aquí tiene un 2 Aquí tiene este Que está apuntando allá Aquí tiene un 8 Este 8 Se llama dato Y simplemente Aquí dice Dir Quiero su dato 8 Entonces lo saca El 8 Y eso es lo que Retorna Y eso es lo que Hace Nada más Sí Muy fácil Sí O no sé ¿Qué dicen? Sí Es un poco Complejo Sí Solo que Hay que saberse Guiar ¿No? Así es como Lo está trabajando Este método Bien Ahora vamos a hacer El de los repetidos Que Les cuento Que el método Repetidos Es lo mismo Que Que un Imprimir No 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 imprimir Un Insertar ¿Ya? Que irán ¿No? La UCI Trae código Que no es de él Pero bueno Tratamos De optimizar No se olviden eso ¿Ya? Bien Entonces Ahí está Eh Ingresa por acá Un valor En este caso Devolvemos Lo que es Un Creo que Vamos a Trabajar con 8 Igual ¿Ya? Esto sí que No me gusta mucho Pero bueno Es lo que hay Ahí entra por aquí Un 8 Eh Ingresamos por acá Preguntamos Aus Lo mismo acá Aus Fila Apunta acá Ingresamos acá Preguntamos Aus Distinto de null Y hay repetidos Falso Es igual a falso Sí Entonces Entra Entra por acá Crea otro Y este otro Apunta acá A ptr call Y ella Y ella Y eso es lo que hace Entonces Este aus Tiene Eh Dice ¿No? Ptr call Que Si no estoy mal Déme un momento Vamos a revisar acá Ptr call Está acá En mf Y mf Sería el que tiene Tres enlaces Acá Entonces Simplemente Dice ¿No? Que nos dice Ptr call Es igual A esto De acá Sí Pero quiero Lo que sería Su columna En este caso 8 Y aquí Pregunta ¿Es distinto De null? Sí ¿Hay repetidos? ¿No? O sea Falso Es igual a falso Sí Y entraríamos acá Y aquí ¿No? Preguntamos Aus Su valor Y este valorcito Acá ¿Cuánto sería? Sería Aus Punto O sea A mí es este mismo acá Que sería 8 Pregunta ¿Ese elemento De 8 Es igual a este 8 Que me está pasando El usuario? Sí Entonces decimos Hay rep Y aquí Volvemos Un true Pero no es una función Boolean ¿Ya? Solamente cambia estado Se sale Entra por acá No Ni va a entrar por ahí Simplemente Va a hacer El Paso Y creo que va a devolver Un valor Acá Aunque Supuestamente Este debería estar Un procedimiento Pero eso es lo que hace ¿Ya? Simplemente Va y lo busca Seguramente Tiene por aquí Un south A ver No voy a revisar ¿No? Ni tiene Pero eso es lo que hace Sí Palabras sencillas ¿Ya? Vamos a hacer el método ToString Y así ya no Ya no lo molesto más Eso rellena la matriz Con el valor repetido Que le pasé Dice Sí Entonces Agarra valores repetidos ¿Eso es lo que tratas de decirme? Creo que yo te entendí En otras palabras Este 8 Va a cambiar Por el 8 Que me está ingresando Eso Más o menos Llena toda la matriz Con el parámetro Ah Ya 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 te entendí O sea Todito Ah ya Claro Pues hay que Claro Aquí mismo lo dice Definir valor repetido Sí 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 Verdad Verdad Tiene toda la razón En el compás O sea No se olviden que Los errores repetidos Por defecto En una matriz Esparcida Siempre es 0 ¿Ya? Por defecto O sea Pero Ahora lo que va a hacer Es Imaginemos Aquí tengo un 2 Aquí tengo un 0 Aquí tengo un 0 también ¿Ya? El único valor aquí Distinto de 0 Es el 2 Pero Aquí cambia la regla Y dice Mira viejito Quiero que de esa matriz Ajá El valor repetido Ya no sea 0 Quiero que sea un 7 7 por aquí 7 por allá 7 por aquí 2 7 Y aquí sería 7 7 El número de la suerte 7 7 Y eso Más o menos algo así ¿No? Así Así lo entiendo Definir valor repetido Dice Sí Exacto Bien Entonces Eso es lo que hace ¿Ya? Aquí no me voy a extender mucho Porque la verdad Aquí abajo Ya hace el insertar No sé si lo ven Y ahí va metiendo valores ¿Ya? Ahora sí Solo nos toca El último método Y ya Soy feliz Bien Entonces Este Bueno Aquí ya no creo que haya mucho que dibujar Sí va a haber que dibujar Sí Ya Vamos a ver cómo lo hacemos Ya lo que nos falta Vamos a ver ¿Ya? Bien Simplemente vamos a decir Creamos una variable De tipo string Que nos va a devolver Yo le voy a llamar S De salida Obvio Tengo que cambiar mi teclado ¿Ya? Y simplemente le voy a decir Que lo inicialice Con Algo así Algo así Algo así Ya está ¿Ya? Luego de eso hago un for ¿Sabes qué? Vamos a Vamos a hacer más rápido ¿Ya? De una La idea es ser rápido ahorita ¿Ya? R Ahí está ¿Ya? Se nos va a ir la hora Y me acuerdo que tengo una tarea Que subir a las once y media Así que Mejor me apuro ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo Lo que es Las Filas Vamos Recorriendo lo que son Las Columnas Pero aquí está haciendo Lo que es Esta línea Luego de eso Aquí adentro Hace uso De un método Que se llama Elemento Donde tú le pasas La fila y la columna Y te devuelve el elemento Haces una pequeña Conversión Para que puedas Concatenar Una vez que lo Concatenas Se lo pasas A esta variable O sea Perdón Haces un salto Línea Con catenas Y al final De todo eso No hay que olvidarse Que el número De términos También lo vamos a imprimir Y eso es lo que devolvemos ¿Ya? Y eso sería en sí La matriz No sé si todo esto Vaya a correr Vamos a ver Cómo va Si hay errores Obvio Que vamos a corregir Y si no Tenemos buena suerte Si hay buena suerte Ay que tan buena suerte Entonces Venimos acá Y vamos A hacer la llamada Ahora sí señores Crucen los dedos Para que todo salga bien Bueno Para hacer la llamada Lo primero que vamos a tener Que hacer es Borrar todo Se puede decir Incluso vamos a borrar Eso ya de una vez Y Ya de una Y Creo que ya no va a haber Nada que dibujar Así que Como no hay nada que dibujar Ya no es necesario La tableta Y ahora sí Vamos a ponernos Modo tecleador Bien Entonces Te viene lo bueno señores Bien Lo primero que vamos a necesitar Necesitar Siempre Siempre Que me Que me equivoco Me olvido Ustedes me van a decir Eso de ahí Te falta Ya Luego de eso No sé con qué nombre Lo habré guardado Vamos a revisar Lo guardé Con el nombre de Aquí está De Matriz PTR De B Ya Entonces Eso vamos a necesitar Pum Ya está Y Luego vamos a hacer InMain InMain Siempre Hay problemas De teclado De idioma Nos queda Más Ya está Bien Ahora sí Señores Vamos a decir Lo siguiente Matriz Ya Matriz A ver Ninguno Eso es Ya Ni modo Vamos a seguir buscando Nomás acá Si Nos evitamos El estar Perdiendo tiempo Control C Ya está Y simplemente Vamos a decir Esto de acá Una M Igual a New Lo mismo Que esto de acá Control C Control V Ya está Ya lo instancie ¿Ya? ¿Qué más venía después? Un dimensional ¿Verdad? Sí Aquí está El dimensional Para que no sean Tan locos Vamos a hacer Así Control C Control V En vez de Esto Vamos a poner La M La flechita Cargamos los valores Una de 5x5 Por favor Ya está Y luego Le vamos a decir Que haga Lo que es el método Poner ¿Ya? Creo que nosotros Habíamos elegido 228 ¿Ya? Ya está Y ya Eso sería Ahora sí Se vienen Los buenos Acá Ya venga Vamos a ver Cómo va Sí Ahora sí Señores Crucen los dedos Que no sé Cómo va a salir Esto Ahí está Todo se puede Con fe Bueno Eso sería En sí Ah sí Les decía Cuando ustedes Estén practicando Y quieran O sea Hay dos opciones Una es Debuggear Y la otra Es la que Les decía Traten de Hacer el Console Este de acá El Code No suena tan bien eso Pero bueno Esto de acá El Cout Sí, sí Así debería decir Cout Simplemente Tienen que ir Más o menos Haciéndole Testeo Y vayan viendo Cómo está funcionando Siempre les digo Eso sería una Si no Van a tener que Debuggear nomás Y con una hojita Tienen que ir viendo Cómo está Haciendo el comportamiento Pero sí Que ese Insertar Sí que estuvo Largo T Eso que no lo hicimos Completo O sea Nos faltó más Este de acá Pero eso Eso sería O sea Vienen por acá Hacen la consulta Donde en realidad Si se hace O se arma El lío El primero Es aquí Entonces Podrías hacer algo así Y Cout Menos Menos Y lo demás Si no me estoy Educando Creo que sería No, no está bien Está bien Menos Menos Y No sé si En este programa Dejé La verdad Podrías Hacer algo así Como esto Y imprimirlo Aunque Ya no sé Vamos a ver Qué sucede La cosa es Vamos a ver Qué sucede Ya Si funciona bien Si no Ni modo No hay un método Este valorcito Acá Va a ser Un valor Creo que aquí Hay que tener Mucho cuidado Bueno Bueno señores Eso sería La identidad De hoy Este Si tiene más consultas Me la dicen Si no Vamos a tener que parar ahí Y ya Espero que esto Espero que esto no entre Nada más Y ya Ahí se cargan los valores Esto lo voy a cambiar Por valores más chiquitos 4 4 Voy a poner Ya Y ya Ahora le íbamos a ver Y sí Lo cargó Ya fue ya Bien Entonces Tienen consultas Ahora Si no Voy a hacer mi tarea Voy a subir a la plataforma Espero que ya sirva El presencial Creo que ya No La mañanita no daba Yo revisé Y no daba Bueno Este Esta semana Voy a ir Voy a ir dejando En el centro interno De De redes Como siempre Les encargo De ir a firmar Ya Si no pueden Me dicen Pero estoy seguro Que esta semana Sí se va a hacer Y eso Si hay algo más Que quieren que le pase Me dicen Si no Ahí vamos a parar Bueno Saludos para Maisel Ernesto Sí Saludos para Hernán Huanca Bien Y saludos para Santiago Bueno Gracias por Aguantarme Y bueno Esto se los voy a pasar No se preocupen ¿Ya? Con todo Con todo Lo de la ley Bueno Eso sería señores Este Se los subo el video Yo creo que esta mañana O hasta Antes de las 12 Mientras Estoy subiendo mi tarea Y se los subo el video Y ya Eso sería Nos vemos Nos vemos Y se los subo el video No se va a pasar No se va a pasar No se ve a pasar Gracias.